Bueno, 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 no sé si os acordáis antes de este parón de este mes que no subí vídeos que dije una pequeña cosa de qué vamos a hacer en el canal que me regalaron por Reyes y no sé si os acordáis pero os lo pongo aquí ¡Ah! El estadio del Carrostark tiene uno de los detalles aparte de una taza y unas tapatillas muy guapas que me han traído a mí los Reyes Magos Ovistas así que este estadio se va a construir aquí en el canal seguramente si todo va en correcto funcionamiento y no me muero por el camino antes de terminarlo pues se construirá aquí en el canal y efectivamente además de unas tapatillas tope cool de Real Oviedo me cayó pues el estadio del Carrostark tiene en 3D no, 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 en 3D colega así que ven conmigo actualmente está sin abrir, sin estrenar, está... huele a plástico y a movidas entonces vamos a montar lo que te parece si te pongo aquí el montaje del Carrostark tiene y después lo ponemos en algún lado de la estrellita que todavía no sé dónde lo voy a poner así que venga, dentro montaje ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 Y nada, colegas, yo este es el estadio, lo pondré por aquí atrás no sé dónde, la verdad que ahora mismo tengo que pensarlo bien, porque quiero que se vea y tengo que pensarlo bien, tengo que pensarlo bastante bien. Y nada, colegas, la verdad que esto ha sido todo, así que yo no tengo nada que decir que de lo siempre, si te ha molado ya sabes, colega. Suscríbete a ti para la cámara, aparte también sé cuántos más videos de galletos y dejate un pedazo de like por la construcción del carro que tiene y porque si tú en tu casa en algún momento quedaste un estadio, bueno, construiste, tu estadio, sea del, no sé si el de ganes, tiene, iba a decir el de ganes, pero bueno, del Córdoba, del mal que igual tiene, del robedo, del sporting, bueno, pues dejate un pedazo de like si lo tienes tú también montando en casa. Y yo no te voy a decir que hasta luego y al oído.